Vamos ahora a tribunales, vamos a seguir viendo lo que está ocurriendo allí en el octavo día de juicio por el crimen de Nora Dalmaso. Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal Marco? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de mensaje directo. Ya pasado el mediodía, en este momento sigue de manera extensa el cuarto intermedio que en principio se había anunciado para las 12.30 después de la comparecencia de María Peleriti, la bioquímica sanjuanina que reside en nuestra ciudad y que era amiga de Nora Dalmaso. Fue el testimonio más extenso aquí de las 8 jornadas, 2 horas 42 minutos fue lo que estuvo compareciendo precisamente esta bioquímica que recién habló con la prensa, bueno, me acusó de mentiroso por la supuesta tergiversación de lo vertido. Sí, de lo vertido por Poli Fite en la jornada de ayer, entre las 9.52 y 9.57 fue lo vertido precisamente por Poli, del cual me dice que no hubo tal declaración, pero bueno, más allá de esta cuestión anecdótica y doméstica y hasta incómoda para todos los colegas que ya de por sí estaban trabajando de la manera más cómoda posible, transcurrió las 2 horas 42 de indagatoria, en la cual cargó precisamente a algunas otras figuras que no estaban, defendió a Michel Rohrer, recordó por ejemplo algunas estadísticas de Mumal, a quién se podría favorecer o cómo podría llegar a ser una supuesta escena, en la cual transcurrió más sobre pareceres que sobre certezas, sobre certidumbres, de hecho se volvió a muchas declaraciones vertidas por allá por el 2006 y el 2016 para ver si corroboraba o no con lo expresado. Eso hizo también que se volviera extensa de 2 horas 40 de casi 3 la declaración de la misma. ¿Aportó algún elemento importante, Marcelo? ¿Aportó algún elemento importante? Bueno, sí. Más allá del enojo. Cargando sobre eso, ¿de quién se podrían beneficiar con este crimen? Me parece que dejó el título de la jornada, ¿no? Cargó con Lacasse y con Macarrón, ni más ni menos, como supuestos beneficiarios. Uno, precisamente por la cuestión de nombró enemigos, ese es el término, de mañasco y de verte a la figura del doctor Daniel Lacasse. Ese me parece que es lo más llamativo, lo más distintivo de lo de Maribel Carmen Pelerity, ex Gaona, como estaba en las anteriores declaraciones, nada más que ya está separada de Walter Gaona. Recordó cómo lo había conocido a Rohrer, cómo había sido por allá por 1989, cuando se vino a vivir a Río Cuarto y habían alquilado una casa en Banda Norte, que después fue propiedad con el tiempo de Michel Rory, desde esa época tienen la ligazón, la amistad, que la noche del crimen había sacado de entradas para ver a Shakira, con lo cual, digamos, no estaba Michel esa noche en Río Cuarto, sí en la ciudad de Buenos Aires, la del 24 de noviembre. ¿Cómo se había enterado de la situación? Bueno, la misma María había estado en un casamiento en la provincia de San Juan y se enteró ese domingo a la tarde, a las 18.15, cuando ingresaba precisamente a la Villa Golf y se encontró con este cuadro de situación y que su hermano Juan Dalmaso, el hermano de Nora, claro está, le había dicho en principio que se había suicidado, algo que a ella le parecía verdaderamente difícil por el carácter, por la personalidad que tenía Nora Dalmaso. Eso es básicamente lo que ha estado como compareciendo a lo largo de las 2 horas 40. Marcelo, muchísimas gracias y, bueno, un apoyo porque sabemos de la manera en que trabajan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Marco, dejamos el extensivo también el agradecimiento a los colegas por el mismo. Todavía estamos esperando aquí quién va a declarar, porque también otra modalidad que se empiece a implementar, no se sabe cuál es el próximo que declara, ni tampoco se va a saber mañana quiénes van a ser los comparecientes, con lo cual, digamos, también se dificulta bastante más el trabajo periodístico cotidianamente aquí. Gracias Marcelo. Abrazo grande Marcos, muy amable. Gracias. Desde Tribunales, nuestro compañero trabajando allí, siguiendo el juicio, está todas las horas ahí Marcelo, siguiendo lo que pasa en Tribunales con el caso Nora Dalmaso. Ahora vamos.